¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hilicóptero! ¿Qué tal? A la primera. No me caigo, no me caigo. A la primera. ¿Qué hace la moto? ¿Me ha dejado el lado? No me caigo. Mi moto, tío. ¡Tu puta madre! ¡Me voy a matar y soy yo guardado! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Que me mata! ¡Me voy a matar de una! ¡Qué cojones! ¿Qué? ¡No! 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 ¡No nos hemos dado la vez, tío! ¡La hostia! Ya sea yo, ya sea. Está buena, eh. Ya está. Menos mal. Y ahora la pillo yo, la pillo yo, la pillo yo ahora. Mira, eh. Se va como la edad. No, no, no. Mira. Es última oportunidad. Es ahora o nunca. ¿Por qué soltar el joystick, sabes? Que si no me... si no seguía guardando. Es ahora... Suelta, suelta, Tommy. Un poquito para arriba. un poquito para arriba! 1 1 2 2 5 4 6 7 8 7 8 7 8 11 ¡Gracias!